Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy 3D Profesional y CEO de Embulsa.net y hoy voy a analizar un valor español como es fomento de construcciones y contratas pero antes de meterme en ese gráfico, repasando el mercado me he encontrado con la situación del oro que me gustaría destacar e incluso si queréis podemos ir planteando un plan estratégico aquí en vivo para que veáis un poco como trabajamos desde Embulsa.net estamos viendo ahora mismo un gráfico en tiempo real del oro, un gráfico diario y fijaros la situación en la que se encuentra está claro que la tendencia actual es bajista y que en este momento está haciendo una pequeña corrección que ha llevado el precio a la media móvil de 50 esa media móvil nosotros la utilizamos para atacar al mercado utilizando la técnica operativa de acelerada no solo nos encontramos con la situación de la media móvil sino que si nos fijamos un poquito podemos encontrar que en este momento también se encuentra en una zona de resistencia lo que anteriormente funcionó como soporte ahora mismo funcionará como resistencia por tanto esto se convierte en una zona de control operativa al ser la tendencia bajista lo más probable es que la cotización realice un nuevo impulso a la baja produciéndose caídas en la cotización para un inversor moderado podría plantear perfectamente la operativa en este espacio temporal pero como somos más dinámicos y así lo vamos desarrollando en nuestra sección de now trading que es donde publicamos nosotros nuestras operaciones en vivo aquí en bolsa.net encontraréis un artículo semanal operaciones en vivo now trading en el cual vamos publicando todas las ideas de inversión que tenemos pues bien lo que vamos a hacer es vamos a bajar el time frame de diario a una hora y ahí vamos a plantear el plan estratégico fijaros si subimos, si bajamos a una hora lo que nos vamos a encontrar es una tendencia alcista pero claro lo que nosotros vamos buscando es caídas en el mercado por tanto lo que voy a intentar localizar es un cambio de tendencia para que se produzca un cambio de tendencia y ya lo habéis visto en distintos vídeos que ya hemos publicado y sobre todo en bolsa.net encontraréis mucha más información sobre sobre este tipo de figuras o patrones del precio lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la directriz del movimiento se perfore si aquí trazáramos una directriz ya sea por esta zona incluso intentando coger desde aquí veríamos que la secuencia de precios ya prácticamente ha perdido esa intensidad que estaba teniendo aquí vemos como se produjo un rango lateral que ya ha sido perforada a la baja lo siguiente es que perfore la media móvil 150 que aquí vemos esta pequeña perforación la ha intentado recuperar pero automáticamente lo ha vuelto a perder por tanto yo diría que es el momento de tomar posiciones cortas en el oro prácticamente niveles de 1.200 1.224 y colocaríamos un stop simplemente en la parte alta de este patrón que ha hecho en 1.233.09 por tanto esta sería la operativa y bajaríamos y colocaríamos un objetivo en el ratio 2.1 aproximadamente lo voy a colocar aquí y ya lo vais a tener planteado completamente más o menos en los niveles de 1.206 por tanto aquí os dejo esta idea que la vamos a publicar en el Now Trading y ya la tenéis aquí y ahora sí pues me voy a meter ya de lleno en ver un poco el gráfico de FCC que era para lo que realmente iba a grabar el video aquí podemos ver que FCC prácticamente ha tenido el mismo comportamiento que ha tenido el mercado fijaros en el gráfico semanal como podemos ver una fuerza positiva por tanto es un valor que se comporta mejor que el mercado actualmente ya deberíamos estar dentro del valor vemos como aquí en los niveles de 15.90 se produjo la señal de entrada colocando un stop en niveles de 14.34 y ahora mismo el objetivo de este movimiento estaría en los niveles de 19 por tanto es un valor a tener en cartera la superación de stop máximo muy positivo y por tanto lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que el precio realmente lo que va a hacer es seguir subiendo y seguir manteniendo esta tendencia alcista que vemos en el mercado los que tengáis en cartera pues no deberíamos tener problemas a partir mientras no se encuentre por debajo de los 14.30 dólares bueno aquí tenéis el video de la ICD de FCC un valor que ya deberíamos estar dentro aquellos que estén en cartera enhorabuena los que no deberíamos esperar un proceso correctivo es un valor fuerte pertenece a una de las industrias más importantes del mercado y bueno y ahí os he dejado también la posibilidad de operar en el logro que yo creo que es bastante interesante bueno espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima